El día de ayer, en horas del mediodía, recibimos un reclamo de los vecinos de calle Guido Spano y Leiría de que se estaba produciendo un derrame de las redes cloacales sobre la superficie del pavimento. Cuando nos acercamos al lugar, observamos que era material proveniente de desechos industriales. Empezamos a verificar cómo se hace de rutina las redes secundarias y los colectores y constatamos que el taponamiento era principalmente por grasa, gran cantidad de grasa proveniente de una industria la cual había colmatado y taponado el colector secundario del barrio del Carmen de Guido Spano y gran parte del colector principal de Avenida Perón y Calle Las Flores. Bueno, observando esto y que provenía la gran cantidad que se observaba, le dimos intervención al personal del municipio, de la infraestructura y de medio ambiente para que constataran lo que estábamos observando, como labramos las actas con el escribano. Y bueno, comenzamos a realizar las tareas correspondientes para intentar poner en funcionamiento de vuelta al servicio cloacal. O sea, ¿llegaba hasta la zona de comisaría primera? ¿Eso era todo por debajo? ¿Llegaba hasta allá la grasa? El colector principal que transporta gran parte de la zona sur de los desagües cloacales que viene por Avenida Perón y luego agarra Calle Las Flores, estaban todas las bocas de registro que tienen profundidad promedio de 4 o 5 metros, estaban totalmente taponadas y, bueno, colapsadas de esta grasa que se había condensado y hacía de obstrucción agua arriba de todos los desagües cloacales. ¿Ustedes hablaron con gente relacionada a la empresa que habría tirado todos estos residuos, toda esta grasa? No, mientras estábamos trabajando se acercó personal de la empresa, pero no, hablamos principalmente con los vecinos que fueron los que nos trasladaban los reclamos y, bueno, con personal del municipio y las tareas que... empezamos las tareas correspondientes, ¿no es cierto? Para hasta horas, a altas horas de la noche y en horas del día de hoy siguieron con las tareas evitando, intentando retener la mayor cantidad de grasa posible para que no llegue a planta depuradora y afecte el servicio de tratamiento. Comentame cuán grave puede ser que suceda eso. No, mirá, la planta depuradora, las redes cloacales nuestras son para desagües cloacales domiciliarios, al igual que el tratamiento de planta depuradora, el cual es por tratamiento por lechos percoladores con bacterias y, bueno, que ingrese al circuito de planta depuradora este tipo de productos puede generar, bueno, la salida de servicio de los percoladores y con la eliminación de las bacterias, las cuales tardan de 45 a 60 días, dependiendo del clima, en volver a regenerarse. ¿Esto podría haber llegado a desembocar en la zona del arroyo, digamos, el circuito culmina ahí? No, el circuito nuestro culmina en planta depuradora, sí se constató, se observó que con el rebalse ingresó a los desagües pluviales, que sí desembocan en el arroyo azul, pero no, el circuito nuestro termina en planta depuradora en el tratamiento. Doctor Conti, bueno, ¿qué acciones se van a tomar desde la cooperativa eléctrica? Bueno, en principio este es un hecho, el que describe Alejandro, es un hecho que es recurrente año tras año, nosotros en los últimos 6 o 7 años hemos tenido episodios similares con esta industria, hemos accionado en reiteradas oportunidades notificando a las autoridades municipales, dando intervención a las áreas correspondientes de la municipalidad azul, también a la autoridad del agua a nivel provincial, porque como dice el ingeniero, en realidad nuestras redes son de desagües cloacales domiciliarios y no de vuelco de influentes industriales. La realidad que nosotros entendemos, el Consejo de Administración entiende y el presidente de la cooperativa eléctrica entiende, digamos, la importancia que tiene la industria allí radicada y la fuente de trabajo que la misma genera, pero también es cierto que no se puede generar en función de estas circunstancias semejante daño a la población en general, más allá de los bienes de la concesión del servicio sanitario, sino a la población en general que se ve afectada por este tipo de accionar. Nosotros lo que hemos planteado en reiteradas oportunidades es que deben tener los filtros correspondientes para el tratamiento interno de sus residuos industriales y eventualmente resolver esto de la forma que corresponde desde el punto de vista estrictamente sanitario y legal. La verdad que si bien hemos tenido respuesta en cada una de los planteos que le hemos hecho en circunstancias anteriores y se le han facturado los gastos que han ocasionado para la cooperativa y ellos los han abonado, entendemos que ante la reiteración de los hechos, indudablemente todavía no han terminado de llevar adelante las obras de infraestructura interna que permitan evitar que estas circunstancias se repitan una vez más. Así que bueno, seguramente el curso de acción va a ser ese, volveremos a informar a las autoridades, bueno, las autoridades municipales ya lo han hecho desde el área, se volverá a informar a las autoridades provinciales y bueno, y se analizará seriamente el retiro del permiso de vuelco porque la realidad es que hoy por hoy esa circunstancia nos está ocasionando un perjuicio muy importante, repito, no solo a la cooperativa eléctrica sino a la población asentada en la zona donde pasa el colector que recoge estos desechos industriales de la industria.